Las princesas nacen en equipo y las princesas se viborean entre ellas. ¡Mario Time! ¡Mario Time! ¡Yes! ¡Yay! ¡Here we go! ¡Adiós! ¡Mario Time! Ya ha tocado el... este. ¿Qué pasa? ¿Tú roba las estrellas al que vaya ganando excepto a mí? El siguiente mes es mi cumpleaños, ¿saben? No, no sale el bus, ¿saben? No, no sale el bus, ¿saben? No, no sale el bus. No sale el bus. No mames, uno, dos, tres, ocho. Otra vez, ¿no? Estabas viendo la historia. Estabas en las mismas posiciones, realmente. ¡Sí! 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 Luigi time. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Vamos a ti, mamonero! ¡No! Ok. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡No mames, esto es un gigantón! ¡Ay, no! ¡Me robaron los míos! ¡No se vayan! ¡Oh, no! ¡Luisita! ¡Se mancharon! ¡Arriba las tetas! ¡Sí, arriba! ¡Ah, ojalá y... ...que si yo te caiga así, se trampa la pirula! ¡Mmm! ¡Ojalá y me caiga un cuadro misterioso en el siguiente! ¡Ya! ¡Estrella con su vida! ¡Let's! ¡Qué rico! ¡Let's go! ¡Sí! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Mario Time! ¡Mario Time! ¡Suscríbete al canal! ¡Mario Time! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay no! ¡Ay no! Entonces voy a configurar con el Discord para tenerlos en un programa privado. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Ah, eso es lo que la semilla hace de termina si lo bajas para abajo o si lo sigues ahí. Ahora sí, ok, ahora sí sé escuchar el stream, pero creo que es muy fuerte. Ok, ahí está. Ya, ok. Es que ya me puse directamente los audífonos en la pantalla y ya. ¿Sí? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Mario time. No, 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 no. Mario time. No, no. Es que la semilla. No, no. No, no, no. Es el de ella Es el de ella Es el de ella ¿Qué? A la madre No te pases de lanza Lo que está en el Lo que está en el bar Pila de princesas contra princesas Vamos a perder No me acuerdo cómo era este Este es más allá Y luego Yo estaba pensando Es que en las curvas hay que frenar poquito Tres Dos Uno No 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 Es que tenemos que girar entre los dos. Es en equipo. El Gigi está llorando. Ya viste, fue tu suerte. Ahí se notó. Vamos. ¿Qué número salió? No vi. Entre el mamá no me crece. Ok. Es un lado maldito. Es un lado maldito. Es un lado maldito. ¿Un lado podrido? Que no se pase nada. No se pase nada. No te pases de ver. No te pases de... Pero ahí se queda siempre la estrella, ¿no? Estrella con su vida. La estrella con su vida. ¡Yes! ¡Mariotan! Ok. 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 NYCUE va a ganarכול. Ay, el pequeño, gracias. Ts, casi. ¡Eso! 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 ¡Olea pescado! ¡Eso! No sé, pero siempre son de dinero. No sé qué está pasando, pero bueno. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Eso! 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 ¡Bien! 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 Pues es que me la pasas empujándome... ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde está? Yo pones como muy bien. Sí, solo estaba empujando Yuya... O sea, se movió de un extremo al otro, casi, casi. Me gusta moverlo. Me gusta mover el bote. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Me gusta. No, me gusta el bote. El de cuando la pata dice. ¿Morris? Hay que hacer el bote, el bote, el bote. No, no, no. No, le sale casi en la saca. Yo ni siquiera quiero bajar. Hola. ¿Por qué esa agresividad? Esta perra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Viene a la zona? ¿Por qué? ¿Por qué? Me encanta. ¡Mario Time! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pendioso! ¡Ah, no hay manchas! Entonces, ahora me voy a conocer. Ahora viene y le toca la semilla. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Sabes lo que es eso? En esta tabla sí que tiene que tener lo que es ese... ...dite el cambio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fácil, 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 fácil. ¿Qué tiene que ver? La guarda derecha. La guarda derecha. ¿En qué parte está? ¡Señor, fíjate! ¡Woah! ¡Oh, yeah! ¡Aaay, no mind you! ¿Qué pasa? ¡No mind you! Mientras todos juguemos en contra de Daisy, nos va a ir bien. No fue mucho. No, no sé. Este es el mapa, güey. Este es el mapa, güey. Este es el mapa, güey. Adelante. Fue el choque contra Daisy. No, no, no. Es que yo choqué a Daisy y el rebote me chocó contigo. No fue porque ya le he ido contra ti. Estás muy pegado, Daisy. Sí. Este maldito delay no dejó frenar tiempo. Aparte. Y se burló de ti. Hija de su madre. Yo no le gané cuatro monedas. Pero le di monedas a Shadow Ay, y luego recibe más monedas No, no, no Es que él no sé por qué estaba al lado de Daisy O sea, yo le pegué a Daisy y reboté contra Yusha O sea, no sé por qué estamos persiguiendo a Daisy por un lado En vez de pegarle Literalmente se la pasó persiguiendo a Daisy por un lado ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡No entiendo por qué por qué no! ¡Gracias! 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 ¡Que pone Shadow! ¡Que bonita estrella! ¡Este va a suceder! También tengo miedo de probar el camino que es ahí. Mira, mira, mira el segundo parlante. Mándame como un rey de Yutoku. Yo pienso que se está haciendo semillado aquí. Por favor, pausa el centro. ¡Sálvame de la soledad! ¡Sálvame! ¡Que bonita estrella! ¡Vente monedas! Dale dado doble para que te dé 20 monedas. ¡Sí! ¡Sí! Lo que digo es... ¡Mariotan! Dísela. Forever and ever. ¡Mmm! ¡Ya-ha! Vamos. Hay que correr, hay que correr. Hay que correr. Hay que correr. Hay que correr. Yo no lo veo. Estoy en serio. No puedo mirar. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Ya-hau! 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 ¡Se compiando! ¡Ya-hau! 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 No. No. Ah, no, sí, no mames. Chingas a tu madre, Daisy. Es con aguacates, dice. ¡Puerco! Ponte, ponme, ponme. Que alguien me ponga un dado de esos, este. Veo, veo. Yo tengo dos, pero planeé usarlo para hacerlo también. Este mapa me gusta. Tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Vamos! No, no! ¿Ahora me estoyaces MP3? No, no. Ahora me estoy Jesuent 제CTD no se va a petudo. No, no, no... No? No, no, no. Sí te quería ver nadie, creo. No, no. Sí, se va hasta yendo lento. ¿Qué pedo? O sea, ni yendo lento se volteaba. ¿Qué pedo? Esto fue un complot. Esto, esto es un complot. ¡Luisita! Tírate los dos dados. O tírate el dado chiquito y luego tírate el dado grande. Es de monedas. No caí ahí mismo. Yo creo que tú me hubiese perjudicado y luego hubiese avanzado. ¡Sí! 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 Es que sé por qué, por qué Daisy estaba donde yo estaba y a ella le cayó seis! ¡Aquí lo tengo haciendo filas, bebé! ¡Hijo de perra! La voz del mundo. ¿Ah? Chuparla. Bien chuparla. Bien chuparla. Y el verdadero lleva mucho rato. Creo que se murió. Está roncando. ¡Sí! 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 Tienes, tío! ¡Sí! Voy a apagar la sala porque es que es... ¡Sí! ¡Ojo! ¡Dineros! ¡Dineros! ¡Eso huele a dineros! Es de cazar dineros, es de ganar dineros. No sé qué pasó. ¡Adelante! ¿Puedes brincar también? ¡Dinero! ¡Ahí agarré! ¡Eso! ¡Oh, yeah! ¡Uh, uh! ¡Ahí agarré! ¡Eso! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Alguien pincha a alguien? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Ah, yeah! ¡Se acabó! ¡Uh... agarré, agarré, agarré! ¡No me no estoy segura! ¡No! 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 No sé, nos dan 23 aquí. Creo que sí, creo que sí, creo que es que le dan 1. Uh-huh. ¡Bien! ¡Luisitaime! Uno. No, no, no. Creo que sí, creo que sí. Uno. Uno y un cero, ¿te viste? Por el poder de la general de la única onda. Está persiguiendo. Va a caer uno atrás de tía Paola. ¡Espera con su vida! Y así es de la verdad. Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. Tengo el doble. Sí, sí. Es el doble. Es que... No, no, no. Es que el pedo es que puede caer en las de tía Paola. Ese es el pedo. O sea, ¿le conviene caer donde yo? ¿Para que le quiten 5 monedas? Y posiblemente salvarse. No, no, no. No, no, no. No, no. Ah, ya. Un 16, un 17, un 17. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Tres. Tres. ¿Viste? Siete. Gracias, papá Dios. Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a... ¡Yes! No mames. ¡Che puto! ¡No! ¡Esto está muy peligroso! ¡Muy peligroso! ¡Gran, gran, gran, gran! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yes! ¡Mario! ¡Mario time! Ay, ¿qué se dice? Ay, ¿qué le vamos a tirar ese puto dado? Pero es que tiene dados. ¡Está bien conseguida! ¿Sí? Sí, 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 puede. La que puede, puede. Hay que, hay que, hay que, hay que... Espera a la que luces. Espera a la que luces. Espera a la que luces. ¿Quién está al dado uno? ¿Qué? 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 Pero después de mí. ¿Qué? ¿Qué? Paola huele a cerdo. ¿Tienes nuevos? Sí, cuatro. ¡Ah, no! Unes, cuatro. Cuatro maneras, una de cuatro canciones. ¡Ah! Ni A celebrities, una de cuatro canciones. Por eso, por eso tenía miedo, hacerlo como quieran. Estamos, vamos, caemos juntos y se trata de la soporta de sonido. ¿Por qué? Pesca, pesca un guante. No, ¿porqué nunca caes, pon uh? Todo su nombre por dinero. Este es bueno, este es de los de los... Porque no quiere mostrar su habilidad. Es la primera vez que jugó esto, quería checarlo, quería calarlo. ¡Adelante! Calarle. Calarle. Estos llenos de pico, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¿Se acabó? ¡No sabía que iba a subir acá, por arriba! ¡Gana! ¡Ja! 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 Y dice... ¡Ja, ja, ja, ja! Buscando las paredes. ¡Sí! ¡Aww! ¡Ja, ja, ja! ¡Estuvo buenísimo! ¡No! ¡Casi me voy al carajo! ¡Ja! ¡Mario time! ¡Oh, yeah! ¡Ja! ¡Mario time! ¡Ya! ¡Mario time! ¡Ya! ¡Sei, si. ¡Mario time! ¡Ayo! ¡Mario time! ¡Gracias! ¡Mario time! ¡No! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué? No, el que le va a dar los dedos es el Luigi y te va a caer en una traza. Creo que el Luigi se va a querer poner un dado malo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como si se lo hubiese pedido, como si se lo hubiese hackeado, que pedo. Ya sé, simple humor es primero. Hijo de tu madre. No lo logré calcular a tiempo. Eso, Yusha, eso. ¡Ganad! Bueno, al menos, no lo logré. Esos son menos nombres de la lampada de él. ¡Golete! ¡Ese es nuestro acuerdo! ¡Con un cuervo! ¡Sluidita! ¡Golete! 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 ¡Agispe! ¡Golete! Me ha mandado hasta el tercero. Me ha mandado hasta el tercero. Uy, el micro ahí va bien fuerte. Ah, bueno. 15. 16. Ya estamos. ¡Estoy en seguida! 16. No, no, no. Es una buena idea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta parte de esta tecla es la parte de esta. Ya sé. Ya sé. Dime que caían las naves. Creo que sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, me encanta. ¡Ah! 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 Le gustan los picos en la cola, dice. ¡Adelante! ¡Ah! 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 Ni siquiera se movió, ni siquiera se movió, esto es un caos, que WTF, que está pasando ahí? Se lanza, ni siquiera se pone hacia ella, se pone hacia nosotros Oh no mames, que no vas a olvidar, cuánto cuesta? Una estrella Para nada Para un rocazo en una mema Felicidades por el pasillo ¡Vamos! Hola Pau, ¿cómo estás? Buenas, buenas, buenos días Muchísimas gracias por el follow Pau, muchísimas gracias ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Vamos a ver, ah, voy en primer lugar No pienso que voy a dar cuenta Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Confío en el poder del paracetamol Mira, ahí está, monedas, dineros, dineros Seguiste porque ya me voy a vivir, ok Descansa, buenísimas noches Qué será, qué será, qué será Descansa, muy buenas noches Pau Descansa, muy buenas noches Pau Muchísimas gracias, gracias Gracias Que se va a hacer el río Mississippi Dice Pau en uno ¡Ah! A ver Oh, me encanta ¡Oh! Espérate, ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo era esto? ¿Qué tanta fuerza me queda? Es que la vez pasada me pasé de lanza Uno, dos, tres, cuatro, así tal cual Cual es algo que pueda hacer La cabeza ¡Machale, machale, machale! ¡Machale, machale! ¡Qué pedo! ¿No me dejó? Dice que nos puede ganar, pero que le debo las estrellas con las plantas conmigo. ¡Se acabó! ¡Ojalá te caigas por creído! ¡Ganas! ¡Nipotidas! ¡Por creído! ¡Bien! ¡Muchas 69 monedas! ¡Mira! Este Rosalina está en el 69 Y la Daisy siente 2 ¡Suscríbete! 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 Voy a ganar, 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 voy a ganar. Me toqué con tu nombre, pero... Sí, sí, lago de monedas. Pani con el árbol. ¿Cuál era? El de las lianas y pasar frutita. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Cuántamos? Estamos abajo. Güey, te la pegí. ¡Cáchala! Es que no estamos concordados. ¡Adelante! Se tiró doble, ¿viste? Se tiró doble, ¿viste? ¡Dies! ¡Dies! Me veo como de tras, tras. Saqué como doble fruta. ¿Cuánta...? Lo, 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 la. ¿Qué diferencia es? ¿La mamá? No, 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 no. Se buggeó el juego. Luigi time. Ok, Shadows, sé que me estás escuchando. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no Descansen todos Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí Y por haber visto Todo el streaming Así que pues Descansen, bye Manguito, bye Ricardín Bye Shadow, bye Yusha Bye bye No sé qué más me falte Vamos a ver Y bye Red Fox Cuídate mucho, descansa Buenas noches, dulces sueños Gracias